A continuación, un postre delicatessen, que lleva melón y cava. Con tres ingredientes vamos a hacer un postre delicioso, que os va a hacer quedar fenomenal. Necesitamos melón, azúcar y cava. Nada más. Con este aparatito vamos a sacar las bolitas del melón y las vamos a ir apartando en un plato. Hay que hacer un giro de muñeca y ya están las bolitas. Ya tengo mis bolitas apartadas en un plato. Ahora voy a vaciar el resto del melón y lo voy a poner en este bol. Tenemos por un lado los trocitos de melón. Hemos apurado muy bien el melón después de hacer estas bolitas. A estos trozos de melón de vaciar lo que quedaba, les voy a añadir azúcar. Y cava. A continuación voy a batir estos tres ingredientes, el cava, el melón y el azúcar. Lo guardamos en la nevera porque lo tenemos que servir muy, muy, muy frío. Ya solamente nos queda emplatar. Vamos a emplatar de una manera muy sencilla y por eso os voy a dar tres opciones para que vosotros elijáis. La primera, la más sencilla y la más rústica en el mismo melón. En el melón que hemos vaciado añadimos nuestro puré sopa que tenemos muy, muy fría y ponemos de tropezones las bolitas. Cada uno una cuchara y a pescar la bolita de melón. Pero si vamos a hacer algo más fino, más de nivel, os voy a dar una opción en este plato, en un platito sopero. Otra en esta copa. Pues vamos a ver cómo queda en estas opciones tan finas y delicadas. Le voy a poner un chorrito de nata. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Y por último como una sopa en un plato sopero. Una cucharita y a comer. Una receta con palitos. Una receta de brochetas.